Desde la hora 3 de la mañana, nosotros una vez que teníamos la advertencia naranja para el departamento de Rivera, estábamos atentos, como lo hacemos siempre ante estas situaciones adversas, no solamente SECOET, sino que todos los integrantes del Comité Departamental de Emergencia, y en ese sentido, desde la hora 3 de la mañana ya tuvimos algunos inconvenientes con lo que fue la caída de un árbol en la intercesión de Anoyés y Ceballos, y allí se procedió con el equipo del destacamento de bomberos y también personal de UTE, que se hizo presente en el lugar y susanaron la situación. Y bueno, a lo largo de la mañana estuvimos recorriendo algunas familias que fueron afectadas, esta información, como siempre es, es brindada a través del 911, en el cual nosotros nos comunicamos con la policía, y desde allí las situaciones son muy diversas, pero ya se encaminó la solución a través de distintas instituciones, y esto lo quiero resaltar puntualmente porque realmente es un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo, donde se involucran no solamente la Intendencia, sino que las estructuras de otras instituciones que hace de esta forma que podamos encaminar la solución ante las familias que cuando están en estas situaciones, están realmente en situación de desesperación, ¿no es cierto? Y tal es así que a través del equipo de higiene de la Intendencia, se procede a la limpieza de los lugares que fueron detectados, del equipo de vialidad urbana con la retro a limpiar determinadas zonas para que no se inunden las casas, en otros lugares con el equipo de bienestar social, se le hace llegar a la familia, se le facilita lo que son colchones, frazada, vestimenta, zapatos, y también con la dirección de Mides, a través del señor director Elio Rodríguez, en el cual estamos en permanente contacto, también se traslada un equipo de Mides a los efectos de buscar una posible ayuda a estas familias. Las situaciones son muy diversas, pero creo que lo importante es resaltar que cuando estamos ante una situación de emergencia, el Comité Departamental de Emergencia se actúa de carácter inmediato y ponemos lo mejor de nosotros para tratar en la coordinación, que debe ser excelente, lograr la mejor solución para los vecinos. Entonces realmente esto es muy confortante cuando estamos ante estas situaciones y encontramos las prontas soluciones. Y a través del SINAI, el Sistema Nacional de Emergencia, y el propio SECOED, gestionamos cuando amerita todas las soluciones que pueden llegar desde la capital del país. ¿Hubo voladuras de techo en cuántas viviendas? Sí, en una vivienda ubicada en el barrio Santa Isabel, la voladura fue total y la pérdida de la finca fue también total. Inclusive pudimos visualizar allí de que, bueno, ya no está el techo y quedaron todas las cosas adentro de la casa y se perdió totalmente. Gracias. 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 Gracias.